Cumbia Que se echó muy popular Que por la tarde a la playa se va Esa Cumbia me canto el cara pa' bailar Esta Cumbia que se echó muy popular Y para amigos Cheyo y Lucy Bailando ¡Uy! 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 Quien por las tardes a la playa se va Quien por las tardes a la playa se va Esa pulada que se espera pa' bailar Esta cumbia que se chove popular 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 Y en la caca santa, Eka Rodríguez Este es tu sabor Vamos a llevarla Oye nerita lindamente vamos a bailar Oye nerita lindamente vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que es el chovo y popular Esta cumbia sabrosa que es el chovo y popular Que por la tarde hasta la playa se va Que por la tarde hasta la playa se va Esa cumbia me hace la cara pa' bailar Esta cumbia que es el chovo y popular 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 Esta conga que se echa muy popular Iba a la terca Mendoza Ya le carna Que por la tarde a la playa te vas Que por la tarde a la playa te vas Esa conga también espera pa' bailar Esta conga que se echa muy popular 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 Iba a la terca Mendoza Iba a la terca Mendoza Bailando a la cumbia Andorra Alvarado ¡Uepa! Iba a la terca Mendoza Iba a la terca Mendoza Iba a la terca Mendoza